Ahora es momento de ponernos a la moda con las nuevas propuestas que les traemos de impacto porque en estas fesas tenemos que estar perfectas con los mejores outfits para todos esos eventos que vamos a tener en estas navidades. Hoy nos acompaña de la marca exclusividades Karima, Karima Serpa. Bienvenida, Karima. Esta es tu casa y qué bueno que estás acá porque es propicio que estemos bien vestidas para toda ocasión en estas fechas. Sí, sí, gracias por invitarme siempre a traer nuestros outfits para acá. Bueno, para nosotros es un placer que nos visites porque obviamente estoy segura que todas esas mujeres que nos ven en casa quieren lucir impecables y a la moda para toda ocasión. Ya tenemos de hecho nuestra primera modelo en Pasarela. Cuéntanos un poquito acerca de esto tan fresco, me encanta. Sí, sí, sí. En esta oportunidad tenemos un maxi blusón que está súper tendencia. A mí en particular me encanta porque es un outfit muy versátil. Se puede utilizar con jean y de igual forma lo podemos colocar con chores y zapatos deportivos y entonces puede estar cómoda y bella a la vez. Es lo importante. Y qué bonito este tono rosa con estampado. Lo hemos visto durante todo el año. Ya se nos va el 2019 y seguimos viendo los estampados. Súper tendencia, sí, el rosado. A la chica le encanta, igual que también traemos algo de brillo. Bueno, este en particular me encanta, de verdad, porque te permite verte fresca y elegante a la vez. Sí, este corte que nos da ese largo atrás que cuando vas caminando se mueve en la ocasión que te lo pongas se va a ver glamoroso. Y como bien decías tú, estoy segura que con unos jeans igual y unos zapatos tenis cambiamos el outfit. Sí, sí, le puedo colocar shorts. O con un short y unos tenis o unos shorts y estiletos o tacones también se va a ver fabuloso. Bueno, seguimos viendo estampado, color. Qué lindo este vestido. Sí, sobre todo. En lo particular, a mí me encantan los vestidos corte princesa porque son los preferidos de nuestras chicas porque ayuda mucho a disimular. Si la persona es delgada, te da esa impresión de que te ayuda a verte más simétrico a nivel de cadera. Y bueno, los encajes que no pueden faltar en nuestra colección. Y ahorita, bueno, las flores que están súper en tendencia, con un look fresco, espectacular. Qué bonito. Esta falda tiene un pliegue en la espalda, espectacular también. ¿Es una falda con un body? No, es un vestido. ¿O es un vestido? Vestido. Oh, perfecto, perfecto. Bueno, qué bonita la combinación, los colores. Y ahora, este corte en A, entonces tú dices que nos va a favorecer a la figura. Yo siento que es porque marca mucho la cintura y luego entonces se pierde un poco dónde están las caderas exactamente por el efecto visual en A. Sí, es que para todo tipo de cuerpo. Si la persona es muy delgada, ella te da esa ilusión y entonces te ayuda a resaltar las caderas. No, y esta flor es como metálico, con ese brillo, se ve espectacular. Sí, sí. De verdad que me encantó esta opción. Aquí vemos algo totalmente diferente, porque en realidad la idea es complacer a cada una de ustedes, ¿no? Antes vimos un vestido nada, floreado, muy colorido, ahora tenemos algo negro muy elegante. Para todos los gustos, como diría yo, para todos los gustos. Y bueno, aquí presentamos un jogger de cuarina que también está a full tendencia. En esta oportunidad, obviamente la modelo tiene un cloto de encaje, sin embargo, la gente pudiese colocarlo según su gusto y crear, generar otro tipo de outfit. La chaqueta, obviamente, que es algo que no puede faltar en nuestro closet. En esta oportunidad tiene un diseño de alas. Ok, nos encantaría ver una vuelta de nuestra modelo para poder ver la espalda de esa chaqueta donde está todo el brillo. Unas alas fabulosas. Sí, sí, definitivamente también es un look versátil que lo puedes bajar de tono con otro tipo de calzado y también estás cómoda, que eso es lo más importante. Karima, y cuéntame un poquito de la cuerina, porque realmente la vemos en pantalones, en faldas, en shorts, está tan de moda en chaquetas, en crop tops. Tiene que ver con la época decembrina, que baja un poquito la temperatura, porque obviamente no es algo que se acomode llevar tal vez en época de mucho calor. Fíjate que en este diciembre sí, todo lo que hemos hecho e igualmente traído es de lentejuelas. Mucho, mucho, mucho brillo. En shorts, en shorts, en shorts, en monos, en pantalones, en chaquetas. Guau, este vestido está precioso también. Es precioso, yo lo veo en Navidad para la noche del 24, para recibir el año con todo el glamour que merece, porque además dicen que es súper importante vestir para estas fechas con ropa que nos va a hacer llenar y traer buena energía a nosotros y con esto te vas a sentir fabulosa. Claro, además te sirve también para cualquier otra ocasión, es un outfit que te puede... Claro, es muy usable. A mí me encantan particularmente los alargues, eso que es conocido comúnmente en nuestro país como cola de paja. Entonces recibe, te estiliza la silueta, continuamos con los tonos metales, con flores y bueno, ella tiene un corte de cuello bandeja que también te ayuda a estilizar la parte de los hombros, se ve muy linda. Y bueno, particularmente pienso que es un look para cualquier mujer joven. Es así, es así, claro. Y para cualquier ocasión, si la gente lo quiere, llevará un tono más elegante, con algunos accesorios lo pudiese subir. Qué lindo es este escote que tiene, es tan abierto en los hombros, se ve sensual, pero también se ve muy elegante. Elegante, la vez, esa es la idea. Así que lo importante de la moda, como siempre le decimos, lo que a usted le acomode, lo que le luzca mejor, y estoy segura que este es un vestido para cualquier edad, para cuerpos distintos. Y tienes estos en distintas tallas, porque nos escriben muchas amigas que tal vez dicen, bueno, yo no soy como la modelo, pero me encantó el vestido y me encantaría ponérmelo. Tienes otras tallas. Es muy importante, exacto, que la gente sepa que nosotros tenemos cualquier cantidad de variedad, ¿ok? Todos vienen en diferentes tonos, diferentes colores, chaquetas en cuero también. Aquí, este es un modelo más sencillo, igualmente bello, igualmente bello. ¿Cómo se llama este corte que tenemos arriba? Cuello bandeja. Cuello bandeja, es otro corte bandeja. Es muy, muy bonito. Falta con piegue, este sí es un outfit un poquito más plain, la gente ha podido usarlo también bajando el tono de los tacones, que eso está muy en tendencia, la comodidad. De hecho, sí, veo este vestido perfectamente con unos zapatos tenis y se va a ver súper lindo también para el día. Y ya tenemos listos el outfit también para la noche, solamente cambiándolo por unos tacones, por unas sandalias súper lindas o, como los estamos viendo ahora, lo que luce la modelo en estos estiletos nude. Quizás con un poco más accesorio, pero un look nocturno perfectamente ese barbe, el espectáculo. Me encanta. Esa es una de las cosas que buscamos, que haya mucha versatilidad y comodidad. Una de las cosas que tomamos en cuenta es que la persona se sienta cómoda. Y Karima, ¿sabes qué? Este corte a los hombros me hace ver como ópticamente esa ilusión de que estamos, la cintura la vemos más pequeña, porque la atención se va al ancho de los hombros. Entonces, automáticamente logramos tener una cintura mucho más angosta, que es la idea siempre ayudarnos de la forma que podemos con estas piezas que favorezcan más. Ah, bueno, el rojo. El rojo, el rojo que no puede faltar para esta época. Igualmente, bueno, esta colección la basamos en lo que es cortes asimétricos. Me encanta. En la parte de atrás baja y, bueno, espectacular la cola del vestido. También tiene un descote espectacular para lucir algo sexy y elegante. Sí, es muy bonito. De hecho, lo que comentamos también acerca del encaje, que si la modelo nos puede dar una vuelta, vemos el detalle fantástico que tiene en la espalda. En sí es un vestido bastante sencillo, pero a veces nos olvidamos de la parte de la espalda, que es algo tan bonito y tan sexy para mostrar, ¿no? Es un modelo que no te pasa de moda, también es importante, que lo puedes usar durante muchas ocasiones porque no tiene brillo, está espectacular, el encaje no pasa de moda y, bueno, por el corte recto lo hace más versátil. Es lindo. Este vestido lo pudiéramos colocar y cambiarlo con una chaqueta, puede ser, que también se vería súper lindo. Bueno, ahora tenemos mucho brillo con el azul, azul rey, me encanta. Sí, a mí también, porque se adapta a cualquier tono de piel, perfectamente, se ve súper bien y es muy llamativo y bello. Ahora, esto es un jumper en short, así le podemos llamar, se está llevando muchísimo para toda hora, para toda ocasión. En este caso, pues, tenemos brillo sin duda, está perfecto para un cóctel, para la noche y fíjate que es un short, ¿no? Que uno diría, wow, me pongo un short para la noche o para algunas ocasiones un poco más elegante, el brillo le está dando ese glamour que necesitamos para la ocasión. Es que la modalidad está muy versátil, la gente usa perfectamente brillo de día y se ve también bien, es cuestión de actitud. Esta pieza me encanta. También está disponible en otros colores. Ah, ok, cuéntame un poquito eso, en este caso vemos esta combinación de beige, un poco blanco con azul rey, ¿en qué otros tonos podemos encontrar este? Beige con negro, hay otras combinaciones que le cuestan de que necesiten. Fantástico. Sí, sí. Y ustedes tienen tienda física, ¿verdad? Sí, estamos acá en Zambil y tenemos. Igual, en un ratito van a tener las redes sociales ahí para que puedan seguir muy de cerquita todo lo que siempre reciben porque es así, la tienda siempre está con las últimas tendencias y me encanta. Sí, sí, bello. Dorado y negro, falda y crop top. Sí, sí, bello, bello, me encanta porque también es muy moderno. Ay, ese brillo. Y bueno, como siempre, la lentejuela es un clásico realmente en nuestro país. Sí, sí, qué bonito. Realmente el brillo se tiene rato en tendencia y ya vemos que más aún para esta época de diciembre, navidad. Y en el 2020, ¿qué tendencias ves con respecto al brillo? Para el 2020, el año que viene. Bueno, realmente todo lo que ha llegado continúa el rosado, las texturas de la tela, como la chaqueta que tengo hoy, que es mi outfit, que son cuero con textura de camusa. Eso sigue continuando en pantalones, en chaquetas, en vestidos. Este outfit por lo menos lo puedes combinar con otras cosas en el crop top, lo puedes sacar más provecho, que eso es lo importante. Esto de usar dos piezas, exactamente. El crop top lo podemos usar con un jeans y se ve fantástico. La falda, le cambiamos completamente la blusa y tenemos dos piezas muy usables, que es la idea también de tener cosas versátiles en nuestro closet. Bello. Ay, háblanos de este vestido, qué lindo. Bello, bello, bello. Sí, en nuestra colección de rosas, que también está en tendencia. Y, bueno, metalizada, este me encanta y es uno de los favoritos de nuestras chicas. Las faldas campanas y él tiene un escote en la espalda espectacular también. Ya, se los vamos a mostrar. Sí, se lo nota. Qué bonito. Es uno de los preferidos de realidad. Es el punto focal, yo diría que es la espalda en este caso. Aunque tiene un corte tipo B al frente, en la parte de arriba, que también se ve muy sexy. Es mostrar, pero no mostrar a la vez, ¿no? Además de que estos cortes en A siento que son muy glamurosos. Definitivamente. Te ves sexy, pero no se ve vulgar. Me gustan muchísimo estas faldas. Sí, definitivamente son los preferidos, de verdad, que nosotros diseñamos muchos modelos y siguen ellos marcando la pauta porque son cómodos para toda la ocasión. Karima, me encanta lo que nos has traído esta mañana, esta propuesta. Es muy versátil. Estoy segura que hay muchas amigas ahí en casa diciendo, este es el que me queda a mí, según mi forma, según mi cuerpo, según mi estatura. Así que agradecemos muchísimo contar contigo esta mañana. Ya estamos viendo ahí a las chicas en pasarela para que den una última vistiada de estas bellezas que le hemos mostrado esta mañana. Por favor, Karima, tus redes sociales porque estoy segura que ya están metiéndose a revisar todo lo que tienes. Nuestras redes sociales es arroba exclusiva de Karima, tenemos tienda física, bueno, ahí está nuestra dirección, nuestra información completa y bueno, con mucho gusto. Exclusividad de Karima, ahí lo están viendo en pantalla. A ustedes, amigas preciosas, mi señora bonita, lo más importante es que se quiera, que se ame, que se sienta bien, que se acepte tal cual es. Ahí les dejamos esas opciones para ustedes, bien pendientes en las redes sociales para que puedan hacer su pedido o visitar estas tiendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!